¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es un desacierto de la directiva que va de salida el haber hecho este nombramiento y yo creo que es preocupante porque no contribuye a calmar los ánimos dentro de la base morenista de un grupo que tuvo el partido estoy haciendo un nombramiento como esta señorita en lo oscurito porque en el criterio de la gente que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional nos comentan que el Comité Ejecutivo Nacional no se ha podido reunir han intentado reunirse de manera virtual pero los estatutos no contemplan como legal las reuniones de manera virtual para el partido tienen que ser presenciales y las presenciales no han podido ocurrir con la pandemia